No hay nada. Mañana la seguimos. Y usted, Romualdo... ¡Son lugares! Estás a practicar la coreografía. No duermas si hace falta. Estiramos en menos de 24 horas conmigo. ¡Quiero pasar la fuerza! Señor, el estrés no es hoy. ¿Cómo? ¿O qué soy? ¿Por qué nadie me avisa? ¡Producción! Quiero mis pasajes con piedras calientes a orar. Ustedes, haz de cansar. ¿Cómo? 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 ¿Qué te parece? Si se quedan ensayando, ¿eh? Yo me voy un rato a mi cabrilla a llorar. Tengo a ensayar, ¿eh? ¡Vamos, que derrumpemos, ¿eh? ¡Abrimos los anemos! ¡Esa bolterita que está empezando! ¡Sí! Cada vez la gente más loca, te digo, en el edificio, tal vez por cualquier cosa, ya parece que estuvieran haciendo un piquete acá. Pero yo no estoy con la docencia limpia. ¿Se acuerdan de Carmen? ¿Tú podés ir con la hija? A mí no me me preocupó. ¿Cómo lo hago?